En el kilómetro 2 de la vía San Gil-Bucaramanga, sitio conocido como El Huasca, la Policía de Tránsito Santander, a través de un puesto de control a los vehículos, logró encontrar gran cantidad de juguetes transportados por encomienda sin su debida documentación. En la actividad no se realizó ninguna captura y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad competente hasta que sus dueños aparezcan y respondan. El control que se hace ahorita a los vehículos de carga, ya que se tienen antecedentes, que aquí sobre las vías de Santander, en unas requisas esporádicas o aleatorias, algunos vehículos se han encontrado inclusive estupefacientes o drogas, entonces se van a continuar con esta clase de controles en los diferentes puestos de control con que cuenta la Policía de Tránsito y Transporte de Santander.